Hola a todos, bienvenidos a la XIPCs Hoy vamos a ver un producto que se llama Smart Plugs Ya saben como es navidad y todo eso Hay muchas luces en la casa Incluyendo el árbol, los adornos y todo Entonces me cansé de tener que estarlos Conectando y desconectando manualmente Entonces quise buscar una alternativa Y encontramos estos plugs en Amazon Solo cuestan 30 dólares y es un paquete de 4 Entonces vamos a ver como funcionan, ok? Bueno, entonces veamos que hay en la caja Como les dije, estos son los Gossund No se como se pronuncia Gossund Smart Sockets Traen 4 piezas en una caja Modelo número WP3 De 110 a 200 De 100, perdón, 100 voltios a 240 voltios De 10 amperios Y utilizan la frecuencia 2.4 del Wi-Fi Así que si tienen De 2.4 o de 5 GHz en su casa Asegúrense que los aparatos con los que lo quieren usar Así como el Alexa o el Google Home Estén en el Wi-Fi 2.4 Y en el de 5 Porque si no, no va a funcionar Bueno, veamos que hay dentro de la caja entonces Veamos entonces que hay dentro de la caja ¿Cómo se abre esto? Ahí está Así Y ahora para los lados Aquí podemos ver que están los 4 conectores Voy a sacar uno Porque lo podemos ver Trae sus 3 plugs O sea, neutro, corriente y tierra Vienen con protectores FCC regulated Todo en orden Ahí están todas las especificaciones Otra vez Entonces solo quitamos eso Y funciona Veamos que almacena la caja Entonces tenemos uno Si pueden ver No son muy grandes Dos Tres Y cuatro Entonces vamos por acá un segundo A ver que más viene aquí Tenemos Gana premios mensuales Si los Si les da like en Facebook Este es el manual de instalación Y ¿Qué hay? ¿Se rompió algo? ¿Qué es esto? Es un pedazo de cartón de estos Y eso es todo lo que hay en la caja Así que ¿Por qué no? Vamos a ver como los instalamos Y los sincronizamos con la aplicación ¿Ok? Entonces vamos al Play Store Y nos vamos al GoSmart App Y Que es esta de la casa verde Le damos Install Para instalarla en el teléfono Esperamos que cargue un segundo Y después de que cargó Esperamos que instale Esto se atara un par de segundos Vamos Esperamos Le damos Y le damos Open Abrimos la aplicación Entonces aquí Si ya tienen cuenta Le dan Login Pero yo no tengo En el teléfono de Register Aceptamos El Agreement Y vamos a crear Una cuenta Ya después de haber creado Nuestra cuenta Nos ponemos Esta página Entonces aquí Ya solo ponemos Add Devices Bueno Entonces aquí es donde Vamos a poner El plug Como si fuera Para enchufar Mi árbol Este es mi árbol Que queremos Que se conecte automático Entonces agarramos El plug Este Y lo ponemos Primero lo ponemos En el chofe Que esté bien Y de ahí como pueden ver La luz del poder Se enciende Y cuando está flashando Hacia azul Quiere decir Que se está sincronizando Conectamos el árbol Y De De default Está Encendido Pero cuando está Flashando así azul Es Es que está Listo para conectarse Entonces aquí Vamos a conectarlo Seleccionamos El estilo que es Confirmamos Que está conectado Ponemos nuestro wifi Y nuestra Nuestra password Ok Ponemos nuestra Contraseña Y esperamos a que se conecte Esto se tarda un minuto Veamos Vamos a adelantar el proceso Durante la cámara Para que Para que No tengamos que esperar Tanto tiempo Bueno Entonces una vez que He encontrado el device Si ponemos acá Le podemos Cambiar el nombre Y Podemos escoger Cualquier nombre que queramos Yo le voy a poner Christmas Uno Porque es para navidad Que lo quiero Le damos Done Entonces aquí Podemos ver Que el Socket Está encendido Porque el árbol Podemos ver Lo apague Ahí está encendido Y se enciende Aquí Es otro botón Para apagarlo Y encenderlo Aquí es un timer Que le podemos poner Cuanto tiempo Queremos que se quede Encendido O Poner schedule Para poner A que hora Queremos que se encienda O se apague Aquí Que voy a poner Cinco y media Porque esa hora Quiero que se encienda Entonces vamos a seleccionar Toda la semana Porque es para todos los días Que se encienda Todos los días Nickname Aquí es para ponerle El nombre Al schedule Que queramos Le voy a poner Christmas On Para que Se encienda Y ahí le vamos a dar Quiero que el switch Se encienda No se apague Y que me mande la notificación Para cuando se haga Le vamos a guardar Entonces ese es solo Para que se encienda Ahora tenemos que poner Uno para que Para la hora Que queramos Que se apague Entonces Voy a poner Que hora Quiero que se apague A las A las 9 Debo ponerle A las 10 Entonces igual Le vamos a la semana Para que sea Todos los días Y Vamos a poner Christmas off Ahí estamos Entonces el switch A esta hora Va a querer que se apague Y que nos mande La notificación Y guardamos Y así es como Ya tenemos Los dos En schedule Aquí podemos Hacemos lo mismo Para el Ah Aquí podemos ver Que ya los tengo encendidos Entonces hacemos lo mismo Para mi otro plug Y ya están Ok Estamos listos Bueno Ahora vamos a ver Como utilizar el Alexa Abrimos la aplicación Y nos vamos a Skills and games De ahí buscamos En la lupa La aplicación De GoSmart Una vez La encontremos Va a ser De la casita verde Otra vez Ingresamos ahí Y le damos Enable Para que Alexa Puede utilizar La aplicación Ingresamos Nuestra Nuestra cuenta Y nuestra contraseña Y comenzamos En la aplicación Del teléfono Una vez Habemos puesto La cuenta Le damos Autorizar Y aquí Nos dice Que ya fue Exitoso Entonces ahora Va a buscar Los dispositivos Que tengamos Y aquí Vamos a adelantar El proceso Un poco Si nadie se haya Terminado De encontrar Los dispositivos En nuestros Dispositivos Vamos a ver Los plugs Y ahí podemos Ver que Los dos plugs Están Conectados Y encendidos Y entonces Ahora ya los podemos Encontrar Y manejar Con Alexa Bueno Eso es todo Por este video Díganme en los comentarios Que piensan Acerca de estos enchufes Y voy a dejar Un link En la descripción Para Por si quieren Comprarlos O ver más Acerca de ellos No se olviden De darle un like Al video Si les gustó Y suscribirse Si no se han suscrito Y nos vemos En la próxima No se olviden No se olviden No se olviden